Soy Germán Navarro-Espinac, coordinador del Máster en Investigación y Estudios Avanzados en Historia de la Universidad de Zaragoza. El plan de estudios de esta titulación tiene 60 créditos en total con 5 asignaturas obligatorias de 6 créditos cada una, un trabajo final de máster de 12 créditos y la posibilidad de elegir 3 asignaturas optativas que suman los 18 créditos restantes dentro de una oferta de estas 7 disponibles. Las materias obligatorias profundizan en la teoría y la escritura de la historia, las tendencias historiográficas actuales, las técnicas para analizar los documentos, las imágenes y los vestigios del pasado, las visiones de lo distinto y la construcción de alteridades, las ideologías y las teorías políticas o la historia de la vida cotidiana. De modo complementario, las materias optativas abordan temáticas como el análisis de las fuentes históricas en sus lenguas originales, los estudios sobre mujeres para plantear una imprescindible perspectiva de género, las migraciones y los exilios, las disidencias y las formas en que el poder ejerce la represión contra ellas, el desarrollo estructural de la violencia y la guerra, la circulación internacional de las ideas jurídicas y económicas o las transferencias culturales entre Europa, América, el mundo islámico y Asia Oriental. Todas estas asignaturas cuentan con investigadores especialistas en sus contenidos pertenecientes a las áreas de conocimiento de arqueología, prehistoria, historia antigua, filología griega, filología latina, historia medieval, ciencias y técnicas historiográficas, estudios árabes e islámicos, historia moderna, historia contemporánea, historia de América, historia del arte o economía aplicada. Este máster se cursa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza con profesorado perteneciente sobre todo al Departamento de Historia y, en menor medida, a los Departamentos de Ciencias de la Antigüedad, Historia del Arte, Lingüística y Literaturas Hispánicas o Estructura, Historia Económica y Economía Pública. Además, la mayoría absoluta del equipo docente forma parte también del Instituto Universitario de Investigación en Patrimonio y Humanidades. En ese sentido, con esta titulación proponemos una perspectiva interdisciplinar de historia comparada que cada día resulta más necesaria para entender la complejidad del mundo actual, entre otras cosas, por el fenómeno de la globalización en que vivimos. La comprensión de las interacciones e influencias mutuas entre culturas, identidades sociales y países diferentes, desde el pasado al presente, ayuda a respetar la diversidad del planeta en su historia, en coherencia con los objetivos para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Para eso sirve lo que se enseña aquí, y también, por supuesto, para reforzar el acceso al mercado de trabajo a quienes cursan esta titulación. Mediante una profundización y ampliación de los conocimientos y habilidades adquiridos en el grado de Historia o en las licenciaturas y otros grados afines, buscando un desarrollo más intenso, crítico y acorde de las destrezas investigadoras. Así como un perfeccionamiento y una autonomía en la formación que capacite para trabajos y proyectos en el mundo laboral de la cultura. Nuestro máster va dirigido a atender la demanda de especialistas en gestión de proyectos complejos en entidades públicas o privadas de áreas vinculadas. Está orientado hacia la formación de investigadores y a aquellos o aquellas profesionales de la enseñanza secundaria, licenciados o graduados, que quieran obtener una mayor capacitación profesional. Es una titulación muy adecuada para la demanda laboral en el mundo editorial, en el campo de la acción cultural y la comunicación histórica. El alumnado de este máster también adquiere una capacidad óptima para proseguir con los estudios de doctorado, realizar su tesis doctoral y diseñar su carrera académica en la universidad. El perfil laboral que consolida a quien cursa esta titulación le permite acceder con solidez al sistema educativo, al mundo editorial, a la gestión de patrimonio histórico-artístico o a aquellos ámbitos en los que es exigible un elevado nivel de conocimiento y habilidades en historia. Y también podrá acceder incluso a otros ámbitos profesionales afines, tal y como acreditan las trayectorias de quienes ya lo han finalizado con éxito, comunicación, asesorías, administraciones públicas, empresas de gestión cultural y otras entidades privadas del mundo de la cultura. Os recomiendo que curséis el Máster en Investigación y Estudios Avanzados en Historia de la Universidad de Zaragoza. La historia es una herramienta fundamental para vivir en sociedad y construir nuestro futuro. Más información en master.unizar.es